Oferta para realizar en la tienda de dólar general el día de hoy sábado con el cupón de 5 off en 25. El Fabrice Block está con el precio de 10 dólares y tenemos cuponcito de 5 dólares. Escaneen para ver que califique el producto. También tenemos la maquinita del Airwick con el precio de 4 dólares y tenemos cuponcito digital de 4 dólares que nos lo deja completamente gratis. Tenemos el Fabrice para el carro que está con el precio de 3.35 y tenemos cupón de 2.30. Tenemos los Head & Shoulder por el precio de 4.50 cada uno y tenemos un buenísimo cupón de 4 dólares en la compra de 2. Asegúrense de solo darle clip al de 4 y no al de 3 porque si no se les va a aplicar primero el de 3. Mi total a pagar por todos estos productos es de 26.35, descontamos 5 en 25 y los demás cupones y nos da a pagar 6.35. Por todos estos productos realmente valen la pena. Recuerda, solo son ideas tú eliges que comprar de acuerdo a tus necesidades. Sígueme para más.